Finalmente, el calvario de estos 12 menores ha terminado. Son refugiados procedentes de los saturados campos griegos que han abandonado rumbo a Luxemburgo. Lo han hecho en medio de las dificultades de movilidad derivadas de la pandemia del COVID-19. La medida responde a una iniciativa del gobierno luxemburgués, como explica su embajador en Grecia, Paul Este es el primer grupo de los 1.600 menores que el gobierno griego quiere reubicar en otros países. En total, en Grecia hay unos 6.000 niños no acompañados, la mitad de los cuales vive o malvive fuera del control estatal. Es el viceministro de Migración, Yorgos Gumbutsakos, quien les despide en el aeropuerto, cuyo gobierno, pese a ser una cifra testimonial, ha celebrado este primer traslado. El próximo sábado partirá hacia Alemania un segundo grupo de 50 menores, lejos de los 500 que ha prometido acoger el gobierno de Angela Merkel, y Bélgica, Croacia, Francia, Lituania y Portugal, entre otros, también se han comprometido. Fuera de la Unión Europea, Suiza aceptará a 20 jóvenes, mientras que Serbia reubicará a 50.